El informe, debo decir que la autoría intelectual de esto viene por D'Alessandro, creo. La derecha. Y alguien, creo que, y Horacio también, y no llegamos al eje, a la médula del tema, que era, ¿y los y las que defendían a Lotoki? No ahora. Eso lo dije siempre. Hay mucha indignada ahora que lo defendió. Bueno, pero eso es bastante natural. Hay arrepentido. Bueno, pero no nos apuremos. Pienso que al principio no sabían tanto. Chaco, hay un diálogo de Tauro con Farro que es con Silvina Nuna ya denunciando. Mirá. ¿Vos creés que es un buen doctor? ¿Vos creés que es injusto lo que se le hace? Yo creo que mienten mucho. Por ejemplo, Trenchi ya se había atendido con él dos años antes. En el 2013 se había hecho la cirugía de nariz y no sé qué más. Y volvió a atenderse con él. Y ahí no sé qué le pasó. Venga, venga, venga. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Venga, venga, venga. Todo plástico. ¿Es reconocido por ella o no? Bueno, acá es plástico. Plástico. La cola, la cola es plástico. Pero está muy bien operada. Es excelente profesional. He estado, como te digo, ocho años y aparte he vivido casi prácticamente dentro de la clínica. Muchas veces trabajé con él y vi todos los trabajos de él. Y la gente siempre está contenta. Lo que le estamos haciendo a Raquel ahora es medicina. Es un suerito ortomolecular. A mí me ha cambiado la vida con esto. En serio, fuera me hizo recontra bien. Un ratito, me voy a atender y después vengo y te saco el suerito. Todas las chicas cuando salieron de ahí estaban felices y contentas. Después les pasó algo, desgraciadamente. Yo hasta ahora me siento muy bien conmigo misma. Si el día de mañana me pasa algo, yo tengo que ir al médico a curarme. A mí no me sirve ir a ponerme en contra, sea Lotoji, sea Pepito, Menganito o Montoto. Dejo asentado, que es verdad. Cuántas sus propias experiencias desde el lado personal. Yo nunca tuve ningún problema con vos, por eso sigo poniendo. Me pregunto a la presencia, pero ¿cómo tenés miedo? Es que yo nunca tuve ningún problema con vos. Una pregunta, ¿cuánto sale todo esto? Por ejemplo, operación de goma, ¿cuánto sale hoy en día? Ay, hoy en día subió todo. 2.500 dólares. 2.500 dólares. ¿Qué más tenemos? No, y acá también me puso un poquito de Metacris. ¿Metacris? ¿A dónde esto? ¿Para qué? Para lo... Otra cosa, ¿te pusiste acá? ¿Qué más? Acá un poquito, acá es el Metacris. Ay, el Metacris. ¡Vamos, Metacris! ¡Vamos, Metacris! No me pregunten cuál fue mi experiencia, porque yo es que voy a decir, y no, mira, estoy horrible, me siento espantoso, mañana me tiré un... No, no te pasó. Cuente, no, lo voy a decir porque sería mentir. Sí, pero eso no es una defensa, es una experiencia personal. Y en el medio que todos lo están puteando, suena defensa. ¿Volverías a operarte con él si tuvieses que... o quisieses hacer más cosas? Acá en Argentina no existe la cirugía estética. Acá la especialidad es cirugía plástica y reparadora. La palabra cirugía estética... Bueno, pero estamos rebuscando mucho. Si sos médico y vos operás con un médico cirujano al lado, tenés licencia... Sí, igual hay cosas que desde lo legal no se puede hacer. ¿Cómo? ¡No! ¡José! No, pero muy delicada. No, no, no. No, pero estás operando con otros médicos. Pero acá hay una doctora. Pero no me gusta que se estigmatice a una persona... No, pero pará, este tipo, algo hace mal, Fer. Algo hace mal. No, pero también puede haber una campaña en su contra. De hecho, si él opera, él opera y no es cirujano plástico. ¿Y qué tiene que haber? Bueno, si ya partimos de esa base. ¿No es cirujano? No existe. El señor Listorti es un gran actor y, sin embargo, conduce un programa. No, pero pará, pero yo conduciendo. Paula, conduciendo no pone en peligro la vida de nadie. Vudú estaba procesado y seguía siendo vicepresidente. Estar procesado es estar investigado, no es estar condenado. Seguro. Esto solamente yo lo veo en la gente mediática. Te juro que yo en la clínica nunca vi ningún inconveniente. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que se tiene que morir un paciente para que vos entiendas... A ver, lo que le pasó a Silvina... Perdóname, pero te digo... ¿Pero vos te aseguras de que lo que le pasó a Silvina Luna es por esto? Ella está casi segura. Estás casi segura, pero tenés los estudios vos. Yo sé porque están los estudios de Silvina Luna y ella no tiene ninguna forma de comprobar que esto es producto... Ojalá sea cierto lo que vos decís, ¿eh? Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá sea cierto. Porque si no te vas a tener una carga encima, terrible. Digamos que para que un juez en tres causas distintas, allane, secuestre y procese en las tres causas, es porque creo que hay elementos suficientes como para esto. Y porque también tiene presión mediática. Si me permiten una defensa, porque también están los contextos históricos, pero de José María, por el cambio de José María. José María le hace la nota a Pamela, le cuenta la nota de cuánto sale, todo, y cuando ya está la verdad, José María cambia la postura. Y me parece bien eso, porque se puede haber dicho algo y todos cambiamos. José María cambia de opinión. Porque al principio se me apreciaba la opinión. Y José María cambia de opinión, no ahora. Esos son imágenes, por lo menos hace cuatro o cinco años. Y aclara, no es lo mismo ser un conductor de televisión. Porque en esa época... Digo, no es que lo defiendo, digo, el cambio de postura de José María me parece... Bueno, pero él toma de responsabilidad, como conductor de televisión, como debe ser. Como debe ser. O sea, que no hicieron un montón. Algo que no es verdadero... El debate Tauro-Farro es brutal. Es hermoso, aplauso. Muy bien, Tauro. Pamela Sosa. Es brutal ese debate. Además de eso, es haciendo colación de lo que estás diciendo, del arrepentimiento o del cambio de postura de José María. No pasó con Farro, yo me agarré hace poco acá. Silvina estaba en terapia intensiva y la flaca seguía muy poco empática, diciendo que con él se había operado y que había pasado una experiencia maravillosa con una persona en terapia intensiva. Cintia, ¿por qué hubo, en algún momento, no ahora, una cosa de que salgamos a bancar a los toques? ¿En qué año fue eso? Porguita. Para mí. Para mí. Pero de acá a la China. Mi opinión fue porguita o porca. En qué año fueron la mayor parte de las... No, no, porcaje y porguita, exactamente. Está este lotoquismo televisivo. 2014, 2015. Claro, cuando empezaron a tener las consecuencias. ¿Por qué era? A ver, cuando empezaron a tener... ¿Por qué alguien salía en tele a bancar a los toques? Porque ya hablábamos mal de los toques. Porque operan gratis. A ver, primero porque se iban a operar gratis. Exacto. Instalaron que era por prensa, que quienes le pegaban era por prensa. Entonces, muchas también iban a defenderlo y a operarse gratis. Llevadas por Pamela Sosa. O sea, Pamela llevó a todas las compañías de elenco. Igual que Mulberger. Pero ¿por qué ella confiaba? A ver, quiero darle la derecha a Pamela, que no va a llevar a la muerte a la compañía, ni ella misma. Ella tiene el mismo producto. Cuando ella dice aguante el metacril y se toca, ella está convencida que lo que tiene está aprobado por ANMAT en las cantidades que se pueden poner. Eso es ignorancia. No puede conseguir alguna con problemas de salud, seguía defendiendo y seguía negando. Porque, a ver, ella seguía con la postura de los toques, que es lo mismo que le pasa a la mujer de ahora, de yo no le puse cosas prohibidas, se fue a operar con otros. Pamela Sosa. Lo que viene dentro del cuerpo se lo pusieron otros. Hay una enfermedad preexistente, eso es lo que dice el otoc y su abogada. Todos están enfermos preexistentes. Cuatro muertes. No, no, pero yo lo digo, es lo que dicen ellos. Y ella, Pamela, repite lo que dice. Claro, hasta que Pamela se da cuenta que ella no tenía diabetes, por ejemplo. Perdón, también que te interrumpí. Lo que la producción quiere mostrar en este informe es, por una cosa, que hable lo toqui, que hable su abogada y su mujer, es casi natural que lo defiendan. Pero si Pamela Sosa era Sosa, ¿por qué era Sosa? Porque fueron gratis, porque eran socios. No, porque eran socios, eran socios. Esas chicas tenían, perdón, tenían la cartera de chicas del espectáculo, a su merced, hacía temporadas, las llevaba a todas. Entonces, a mí me parece totalmente desubicado, hasta de un dejo de querer prensa en un momento tan doloroso, hacer eso. Yo puedo entender que pidas disculpas, que estás arrepentida, y encima ella ahora está viviendo un karma, que tiene eso en el cuerpo. Eso, estemos seguros de eso. ¿Por Pamela? Porque es una vergüenza lo que hizo salir e ir a la casa. Sí, ya, ¿a cuánta gente del espectáculo lo toqui habrá operado? A las de la temporada que hacían con Pamela Sosa, las llevó a todas. A todas. Lo que pasa es que a todas, no sé si... 20, 30, 40, ¿cuántas famosas? Mil, mil. No, no, pero famosas de teatro, digo, ponele 50. ¿Y todas? En 3, 4 temporadas. ¿Casi todas? Muchas. Y muchas, sí, sí. El tema lo toqui lamentablemente va a seguir. Y no todas lo cuentan. Sí, pero no todas se hicieron lo mismo. No. Hay muchos que hablan de retoques. Bueno, Farro. Guidone, guidone los ojos. Claro. Claro. Farro dice que ella no se hizo la cola con lo toqui. Otros te dicen que sí se la hizo. Tal vez ahora está preocupada. Las últimas declaraciones de Farro ya son más preocupantes. Con Silvina fallecida. Ya no está diciendo que a ella no le pasó nada. Una vergüenza. Está poniendo un pie en el freno diciendo, bueno, me arrepiento de algunas cosas. Me acuerdo yo haber seguido el tema mediáticamente, de estar cubriéndolo. Siempre repito lo mismo, ¿no? El día que mandamos el móvil a la puerta de la clínica, vi una cola y dijimos, ¿para qué seguimos con el tema si nadie no nos escucha? No nos escucha. Me parece que el caso Trenchi, eso fue un golpe. Fue una bizarra. Sí, la de Trenchi fue una bizarra. Silvina, por supuesto, pero el caso Trenchi, mediáticamente ya ahí costaba dar la cara por lo toqui en un medio. Sí, lo que pasa es que seguían afirmando lo mismo. Además, como Trenchi no se sabía que tenía el Guillén Barré y toda la historia de Trenchi, de repente se pone tan mal Trenchi, ahí me parece que ahí empezó la cosa. Pero hasta ese momento... Pero fíjate, Fabián, que hasta el día de hoy la justicia lo condenó a lo toqui por esas causas, pero por daños graves, no por todo lo que tienen. A ver, no hemos hablado de la autopsia porque estamos esperando con el pan para el resultado definitivo. Ustedes ya vieron lo que dicen. Sí, un mes más. Vamos a esperar a que digan, sobre todo la clave de la autopsia es si a partir de metanquilato, que ya sabemos que tenía el cuerpo de Silvina, si hay algo más. A mí, ¿sabés qué me llama mucho la atención de este caso? Bueno, el tema judicial. Ah, pero esa es otra novela. Esa es una novela que hay que... Que hay que ir.